Hola chicos y chicas de Ciencias, ¿qué tal? Soy Mónica Blanco y bienvenidos a De Ciencia. Hoy os voy a contar un secreto, acercaros a escuchar. ¿Me creeríais si os dijera que en la naturaleza existe un animal que huele a palomitas de maíz? Aunque parezca sorprendente, existen especies con olores muy característicos e increíbles. Este es el caso del animal que os vamos a contar hoy aquí en De Ciencia. O sea, existe un mamífero que huele a palomitas de maíz, pero ¿esto es posible? Gracias a este animal, el bosque donde habita huele al aroma característico de un cine. ¿Quieres saber qué animal es? No te lo pierdas, os lo contamos a continuación. Así que, ¡comenzamos! Animal que huele a palomitas de maíz. ¿Esto realmente es posible? ¿Realmente existe en la naturaleza dicho olor a palomitas de maíz? Los animales nos sorprenden constantemente. En esta ocasión, mucho más de lo que esperábamos. Existe en la naturaleza un mamífero que es capaz de impregnar todo el bosque donde habita de un olor único y muy conocido por todos. Huele a palomitas de maíz untadas con mantequilla. Increíble, ¿verdad? Este es el caso del manturón, también conocido como pinturón o gato zuno negro. Este mamífero es originario del sudeste asiático, Malasia e Indonesia. Pero, ¿por qué el manturón huele a palomitas de maíz? Este mamífero desprende este aroma gracias al compuesto orgánico que da lugar al olor a palomitas de maíz impregnadas con mantequilla. Es decir, al aroma característico de los cines. Bien, ¿cuál es ese compuesto orgánico? Estamos hablando de la 2-acetil-1-pirrolina, molécula orgánica que ya os lo habíamos comentado en el artículo de la química de las palomitas de maíz. ¿Todavía no habéis visto ese artículo? Os dejamos en la descripción del vídeo el enlace a ese vídeo, en donde explico toda la química de las palomitas de maíz. No te lo pierdas. Esta molécula orgánica es la causante del olor que desprende el manturón, el motivo por el cual huele a palomitas de maíz juntadas con mantequilla en todo el bosque donde él habita. Pero, ¿cómo es posible que el manturón desprenda ese olor? El manturón desprende ese olor gracias a la 2-acetil-1-pirrolina, un compuesto orgánico presente en su orina en altas concentraciones. Este compuesto orgánico es el mismo que el aroma y sabor característico de las palomitas calientes juntadas con mantequilla y que muchas veces se utiliza como aromatizante en la industria alimentaria. Este olor del manturón no se debe a los alimentos que come, sino a las bacterias u otros microorganismos que están presentes en el pelaje, en la piel o en el intestino de dicho animal. Este mamíflo tiende a empapar las patas y colas con su orina y cuando se desplaza por los árboles de los bosques deja un rastro de su olor único. Es muy sencillo encontrarlo en la naturaleza debido al vestigio que deja. ¿No es sorprendente? Es que es increíble que un animal huela a palomitas de maíz. ¿Te gustaría tener un animal que huele a palomitas? No os olvidéis de dejar vuestros comentarios debajo de este vídeo, queremos saber lo que pensáis. Si os ha parecido interesante este artículo, dadle a me gusta y compartid con más gente. Muy importante, no os olvidéis de suscribiros, clicad en el botón rojo y no os olvidéis de darle a la campanita. Así os enteráis de todos los vídeos nuevos que se vayan subiendo al canal de DeCiencia. Recordad, en la descripción del vídeo podréis encontrar un enlace al blog DeCiencia, donde descubriréis un montón de artículos súper interesantes como el que habéis escuchado en este vídeo. Venga, entrad. Cualquier duda, pregunta o sugerencia podéis dejarlas en los comentarios del vídeo con el hashtag dudasdeciencia. Además, en la descripción del vídeo también tenéis disponible un enlace a las redes sociales de DeCiencia. Facebook, Twitter e Instagram. Siga DeCiencias en las redes sociales, no te olvides. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima. Chao chicos, chao chicas. Un beso. 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 Un beso.